échale arriba como están ustedes feliz año nuevo estamos en vivo en efe radio radio en tu red social junior en el informe para hoy señoras y señores el gobernador pedro pierre luisi hizo su primera conferencia de prensa esta tarde al mediodía de hoy básicamente hizo su primera conferencia de prensa y habló sobre la posibilidad de que se regrese a la escuela a la escuela a comer cazuela dijo pedro pierre luisi hoy en su conferencia de prensa los estudiantes de educación especial los de kinder y los de duodécimo grado serán los primeros en asistir a la escuela presencial dentro de un plan de reanudación gradual si lo anunció hoy el gobernador quien vislumbra que tanto los planteles del sector público como privados reabran a partir de el inicio o inicios del mes de marzo luego de que el personal docente y no docente esté vacunado así lo estableció el gobernador hoy durante la primera conferencia de prensa y luego de sostener una reunión en fortaleza con su gabinete se reunió con su gabinete constitucional y otros jefes de agencia donde además de educación se abordaron los temas tales como el kobe 19 el proceso de presupuesto nombramientos contratos con el gobierno o en el gobierno atención a los medios de comunicación y la reconstrucción de la isla tan pronto el magisterio esté vacunado vamos a estar en condición de reabrir las escuelas de manera gradual y parcialmente en el mejor de los casos eso debe estar ocurriendo a principios de marzo dijo pierre luisi el plan de distribución y administración de vacunas del departamento de salud y la guardia nacional contempla vacunar unos 40 mil empleados del departamento de educación el general reyes quien participó de la conferencia no pudo precisar la cantidad de personal docente y no docente de las escuelas privadas habrá una pandemia pero no nos podemos paralizar no nos podemos rendir podemos decir como hay pandemia descartada la educación presencial esto no puede ocurrir eso no puede ser así la educación no puede ser paralizada en puerto rico por razón alguna porque ahí estamos fallando a puerto rico enfatizó en varias instancias a preguntas de la prensa aseguró que el plan de reapertura de los planteles para marzo incluye a los colegios privados no se precisó el número total de colegios en puerto rico pues actualmente se elabora un censo para saber cuántos hay y cuántos estudiantes podrían estar regresando paulatinamente a tomar clases presenciales f radio radio en tu red este es el informe de junior muñiz m&m auto service dale cariño a tu carro mantenimiento gomas infección mecánica liviana te venden el marvete calle comercio final yauco 787 267 31 30 y 6 negocios el desvío 1 y el desvío número 2 desvío 1 detrás del mario ñato ramírez en yauco y el número 2 carretera 116 frente a la gasolinera ecomax en lajas 787 856 22 15 café bakery 25 de julio en yauco especialidad en desayunos y almuerzos los mejores sándwiches el pan sobao el pan de agua abierto todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche café bakery 856 82 69 856 57 85 gemelos autopark el autopark que hacía falta en yauco piezas americanas japonesas y coreanas gemelos autopark cuatro calles al lado del restaurante de comida china yauco 787 913 00 00